Porque ahí viene un temita que le tengo para la señora Marilu, hoy, más bien ayer que cumpleaños Yo ni sabía por qué Facebook no me avisó que usted cumplía años, pero bueno, será que no se pasó algo anormal que no me mandó Facebook que usted cumplía años el día de allá Bueno, pues nos vamos, el tema se llama, chequenlo nada más Para toda la familia Gutiérrez Medina, allá en Jalisco, la Huaca, Estado de México, Toluquita la Bella Señores, un saludote, un abrazo, allá nos vemos el 22 Jalisco, la Huaca, el tema de Flor, Flor de un día, venga No, ya no quiero que... 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 No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, a quien mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu pura mente de amor Hermosa flor de un día, quizá tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te debe durar No, ya no quiero que... No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte Me dirás nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor pegar tu falso amor Y vivir... Me dirás nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Ahora sé que sufriré Pero será mejor, pegar tu falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor Música Se for Isabel, una de los gatos negros del recuerdo Bah wey, de Carmenza o cualquiera No, ya no quiero que... Ya no quiero que... Pídeme de los gatos negros, ay, yo te voy a saber Ya no quiero que... A paz Ya no quiero que... Ya no quiero que... De más Ya no quiero que... Ya no quiero que... Igual Ramiro Lo escuché en el 95 Tú vendiste tus besos, cuánto tiempo No, pues qué pasó Es un poquito más antes, ¿ok? No te importó mi cariño Ya por los años 80 81, 82 Hermosa flor de un día Y si tú quieras mentir Ay no más papá Venga señora Marinú Felicidades por su cumpleaños No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentiras nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentiras nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Otro pedacito pinche por y dice así Hermosa flor de un día Quizás tú quieras Ahí está para el Internacional Chagas La Genia 22 La Conchita Cortés Y la familia Gutiérrez Medina Ándele para la señora Isabel Mami de Alan Nos vemos señora Nos vemos señora Ya no quiero Pero hay unas Unas este Venir Unas quesadillas No señora Con mi amor Y me acuerdo Gracias Es usted un amor Pero será mejor La gente de Calizclawaca Sí señora Ahí va Don Fuera Hice una pachurra Para Chris Salas Parte de su amiga La fiel Monsecita Va Ahí va la pachurra Mamita Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Apachurro Y más Apachurro ¿Qué qué 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 qué? ¡Hoy no más! ¡Hoy no! Dice apenas mi jefe Se estaban apachurrando El sapo Para ver Que viniera yo Es todo pinche ¿Quién era? ¿Quién era Ramiro? Dice para Martín Cortés A ver ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Déjeme ver ¡Ay! No mantes Dice Esas son cumbias De Tequendama de Oro Para el señor Foris Para la bandita De Tulpetlac Porque Se le recordar Es vivir De parte de Martín Cortés En Tulpetlac México Ya no quiero que Hice una pachurra Don Foris Va Gracias Niki Ahí te va la pachurra Niki Para Conchita Cortés No te importó Mi cariño Estaban apachurrando El sapo No sabe que es Explíquenle por ahí Al Fercho ¿Qué es eso? Ahí va para Mi carnalito El Fercho Pero dime Tu belleza Cuanto tanto Te ha de durar Dice No Yo no quiero querer Ahí está para Lupita La coqueta Sí señor Para la señora Marilú Ya no quiero ni La inocencia Del Fercho Mentira No Sí como no Cuántate con mi amor Ahora se Mándale Cochita Cortés Ahí le va Pero será mejor Se Foris Mándame una pachurra Para Nereida Sosa Va que va A Nereida Ahí va Nada más Cuántate con mi amor Ahora se me sorrirás Pero será mejor Que la tu falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Bueno pues hasta ahí Llegó como homenaje En esa mañana Para la señora Marilú Quiero Quiero ahora Hacer lo siguiente Déjenme bajarle un tantito Porque Si les subió Porque esas pincherolas Están un poquito bajas Pero bueno Les decía Ahora quiero presentarles Un tema Y también agradecerle A mi amigo Gus Que esté con nosotros Acompañándome Y viene con la invitación Para el próximo día 23 de De